Técnico Honduras, porque después de que se registraron enfrentamientos entre estudiantes y policías, se han suspendido las clases hoy y mañana. Yo creo que es la mejor determinación para evitar más conflictos. Recuerden que ayer se le sumaron los alumnos del... Mía Selva. Jesús Mía Selva. Jesús Mía Selva. Entonces hoy se han suspendido las clases y mañana también para evitar estas confrontaciones. Esto fue lo que sucedió ayer, fue una jornada, una batalla campal. Y también, lamentablemente, bueno, estos enfrentamientos siguen entre efectivos de seguridad y estudiantes. Han criticado mucho al director del Instituto Técnico Honduras porque él ha estado dando fuertes declaraciones en donde ha dicho que miembros de la seguridad podrían estar facilitándole las bombas lacrimógenas a los estudiantes. Correcto, les estarían dando las bombas lacrimógenas a los estudiantes y acusa también que algunos policías les estarían facilitando este tipo de artefactos que son de uso policial. Así que ha hecho una valiente denuncia el licenciado Nelson Calix, titular del Instituto Técnico Honduras. Sí, porque las bombas no las venden en la pulpería. No, 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 no. No las venden en... Solo las tienen los policías. Correcto. Solo las tienen los policías. Y recordemos que, bueno, es delito portarla, pues. Si usted es civil y no tiene nada que ver con la policía, no puede andar una bomba lacrimógena. Exacto. Y ayer sí hubo gas lacrimógeno al interior del colegio y no había presencia de policías ni adentro ni afuera. Y por esa razón es que se presume que... O se pregunta a la población hondureña de dónde salieron esas bombas lacrimógenas. ¿De dónde? De ahí viene la denuncia. Y fíjese que esto también, pues, llena de tensión a los padres de familia de estos estudiantes. Ayer, precisamente, les comento, yo iba pasando por este sector del Instituto Intae, en la calle principal de la colonia Kennedy, y pude observar cómo padres de familia sacaban sus hijos y se los llevaban corriendo al ver que llegaban alumnos del Instituto Técnico Honduras y del Mía Selva a traer a los del Instituto Intae. Y terrible. Bueno, nosotros mostramos en horas de la tarde una madre que llegó a traer a sus hijos. Sí, oígame, preocupados. Como estábamos con Rina. No, el niño estaba todo dar, lanzando piedras. Y lo llevó a sacar. La madre llegó a sacarlo y se lo llevó. No, y así le tocó a mí observar. No sé que él se lo habrá castigado, no sé, pero ella llegó. Yo lo pude observar ayer a eso de las, ¿qué? Una y media de la tarde cuando los padres de familia, varios padres de familia, llegaron a sacar a sus hijos del Instituto y miraban que venía la movilización de estudiantes por ese sector de la colonia Kennedy del Boulevard Centroamérica y les tocó salir corriendo por miedo también a que les sucediera algo a sus hijos. Ojalá que estos jóvenes, alguno de ellos deciden en un futuro ser policía, porque la joven que está ahí, de camisa negra, César, Carolina, se ve que tiene carácter. Creo que un futuro, sí, de verdad, no hablando en serio, es que se le ve la valentía que ella tiene, se le ve la presencia. Creo que en un futuro podría ser un buen elemento de la Policía Nacional. Es cierto, y esto sí, un comentario inocente, y no crean, porque a veces dicen estudiar, aprender, para Chepo nunca ser, pero estudian, los policías estudian. No, y al final ya debe de olvidarse uno como que los policías no fueran hondureños. O que fueran enemigos. No, los ataques no deben de seguir, los enfrentamientos definitivamente, si déjenlos protestar. Todo el tiempo que ellos quieran estar ahí, para evitar enfrentamientos, y los ciudadanos que transitan por el sector, tomar rutas alternas. ¿Sabes cómo es eso? Como aquel que dice, yo soy ateo, y cuando tiene un gran problema, ay Dios mío, ay Dios mío, por favor, socórreme, ay Dios mío, cúbreme con tu sangre. Pues así está. Aquel que dice, la policía, no, 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 y cuando se ven un problema, llamen a la policía, llamen a la policía. Pues así, algo así. Entonces, somos hermanos todos. No, y la policía al final cumple con su trabajo, o sea, estamos en contra de la represión, pero al final la policía hace su trabajo, por eso es que se deben de evitar los confrontamientos. Suspendidas las clases hoy y mañana en el Instituto Técnico Honduras, que en los últimos días ha sido el punto de encuentro para una batalla campal. Sí.